Por lo regular se cree que la violación a un hombre es casi imposible. Sin embargo, cientos de casos se registran alrededor del mundo. No obstante es más complicado que el hombre lo denuncie o reconozca. El año pasado, el actor Shia LaBeouf, a quien recordarán por la película Mimo Maniac, admitió en una entrevista que había sido violado mientras realizaba un performance que consistía en recibir en un cuarto oscuro y solitario de una galería a quienes fueran entrando. Una mujer asistente al evento, contó el actor, le dio de latigazos en las piernas, pues cada quien podía elegir un objeto y hacer uso de él, a lo que el actor debía permanecer siempre en silencio. Posteriormente lo violó. Aunque no se hable de estos casos, los médicos y el sufrimiento de las víctimas confirman que la violación masculina no puede ser ignorada. Por esto, una clínica especializada en tratar a pacientes víctimas de violación acaba de abrir una sección exclusiva dedicada a hombres que han sido violados. Esto en Suecia. Soders Jukuset, al sur de Estocolmo, se ha convertido en el primer centro médico del mundo en tratar a las víctimas masculinas de abuso sexual. La clínica ya atendía a pacientes femeninas, alrededor de 600 a 700 al año. Y es que en Suecia se registran un total de 370 casos de violación a hombres o niños, según el Consejo Nacional Sueco de Prevención del Crimen, aunque se sospecha que el número sea mucho mayor, debido a los prejuicios sociales que provocan que muchos hombres nieguen ser víctimas. Estamos contentos de que ahora podamos finalmente abrir la primera clínica de atención a hombres víctimas de violación, después de la clínica para mujeres violadas, es el primero en Suecia, creemos que es el primero en el mundo. No hemos encontrado otro en nuestra investigación en la red. Inherb Horklund. Hay mitos sobre la masculinidad que hacen que sea difícil para los hombres que han sido traumatizados sexualmente, hablar de sus experiencias. Una clínica centrada en los hombres que han sido abusados sexualmente contribuirá al conocimiento de experiencias de abuso sexual entre los hombres y hacer que sea posible satisfacer las necesidades de estos hombres. Inherb Horklund. Según dijo la doctora Lottie Elström, la percepción general es que los hombres no pueden ser violados. Los estudios, sin embargo, aseguran que los efectos en la salud tanto física como psicológica de una violación son incluso más graves en un hombre. Hay un riesgo mayor de que las víctimas hombres sufran estrés postraumático. Suecia es el país del mundo más avanzado en legislación sobre la violación, pues desde 2005 aquí se considera violación lo que en otros países se califica de agresión sexual. El concepto de violación es vigente a partir de que la víctima no está en condiciones de decir no a un acto sexual. Suecia es el país de Europa con más demandas, con 53 casos por cada 100.000 habitantes, dos veces más que Gran Bretaña y cuatro veces más que Francia. Deja tus comentarios sobre esta noticia.